Adiós a ti mi amigo fiel Juntos pasamos la feliz niñez En estudiar y en juegos fue Que aprendimos a leer Y aprendimos a querer Duro es morir mi amigo fiel Cuando la sabes hoy cantando es tan Cuando florece el mes de abril Y hay rosas lindas por doquier Que mi tumba adornarán Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó Yo me voy junto al creador Adiós papá reza por mí La ovejanera en la familia fue Porque aprendí del bien y el mal Pero nunca lo entendí Y hoy es tarde para mí Adiós papá voy a morir Cuando la sabes hoy cantando es tan Cuando florece el mes de abril Y hay rosas lindas por doquier Que mi tumba adornarán Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó Yo me voy junto al creador Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó Yo me voy junto al creador Yo me voy junto al creador Adiós María mi ilusión Cuanto te hice padecer por mí Te suplico tu perdón Y al saber que hoy ya partí No me guardas más rencor Adiós María partiré Cuando la sabes hoy cantando está Cuando florece el mes de abril Cuando florece el mes de abril Las rosas lindas por doquier Mis recuerdos llevarán Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó Yo me voy junto al creador Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó Yo me voy junto al creador Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó Pero todo acabó Yo me voy junto al creador Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó Yo me voy junto al creador Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó Yo me voy junto al creador